Y darle cobertura a la misma con motivo de la presentación del 24 Torneo Nacional de Petanca, Ciudad de Linares, que organiza el Club Petanca Boliche de Linares. Y patrocina el excelentísimo Ayuntamiento junto con Hotel Aníbal, ¿no? No, pues colabora. Patrocina el ayuntamiento y colabora Hotel Aníbal y accesorios en Barba. Bien, pues en esta edición, después de ya 23 años haciendo este torneo, en esta edición o para esta edición contamos y ahora Pedro Barrero, que es el presidente del Club Petanca Boliche, os dará debida información, pues, cómo se va a llevar a cabo este torneo, que se celebrará este sábado y domingo, el sábado 15 y domingo 16 de diciembre, en las pistas del Mariano de la Paz. Para esta convocatoria, para este torneo, son 16 municipios los inscritos, ¿24 equipos en total? No, al final 16. 16 equipos. En hombres y 8 en mujeres. Y 8 en mujeres. Y 24 equipos. Bien, pues 24 equipos, yo llevaba razón, 24 equipos. 16 masculinos y 8 femeninos, de distintos lugares de nuestra geografía, sobre todo Andalucía y la ciudad autónoma de Melilla, porque, por ejemplo, pues vienen de Almería, de Jaén, de Málaga, de Córdoba, de Granada y de Melilla. Bien, simplemente decir, y ahora Pedro, ya os digo, dará todos los apuntes técnicos del torneo y cómo se va a llevar a cabo, y yo solamente me resta decir que a las 11 de la mañana será la recesión de los participantes, será en el Hotel Aníbal. Habrá una presentación de licencias, como es normal, la identificación de los participantes para el torneo, será la comida, y a las 3 de la tarde se inician... La competición. Se inicia la competición en el Mariano de la Paz. A las 9 y media aproximadamente, pues será la cena, el que quiera irse de juerga se irá, el que quiera acostarse se acostará, y el domingo 16 se reanudan las partidas a las 9 de la mañana después del desayuno. A las 1 y media tendrá lugar, y ya quedan convocados los medios de comunicación, para la entrega de trofeos y despedida de todos los asistentes y participantes. Así que desearle a Pedro, pues bueno, lo mejor para este torneo, que desde el Ayuntamiento, pues patrocinamos con todo el gusto del mundo, y por supuesto en el área deportiva, y gracias al área de deporte del Ayuntamiento de Linares, y a la colaboración, por supuesto, siempre de Raquel, su jefa de servicio, la jefa de servicio del área de deporte, y a todos los trabajadores de la misma. Gracias a Dios, esta edición es la número 24, y esperamos que el año que viene, si Dios quiere, sea la número 25, y así sucesivamente. Este año, como sabéis, hemos cambiado la fecha a diciembre, porque siempre ha sido el tercer fin de semana de septiembre, pero este año, por circunstancias, que ahora mismo no viene a caso, no pudimos celebrarlo en esa fecha, y no hemos tenido que ir este mes, siempre con el problema del tiempo, que ojalá no llueva. Yo ya he estado mirando internet, y parece que el jueves hay lluvia, pero viernes a domingo no vamos a tener agua, que es el problema fundamental y principal para poder jugar a la petanca. El tema de frío, pues ya no iremos abrigando, es decir, toda la gente viene uniformada, porque la uniformidad es obligatoria, pero se permite, en circunstancias meteorológicas de que haga fresco, se pueden poner chaquetones en la gente para pasar menos frío. Este año, en vez de 24 equipos masculinos, lo vamos a hacer a 16 equipos. Lo vamos a hacer en cuatro grupos, que va a jugar liguilla. Las mujeres, en un grupo de ocho, que también se va a jugar en liguilla, son siete partidas. Los hombres, los dos primeros clasificados en cada grupo de la primera liguilla, el domingo jugarán dos grupos, los dos primeros de cada grupo, pasarán a jugar por Ciudad de Hinares, con el premio para el club campeón en la cabria, y las féminas, claro, está, su liga, la primera, pues su club, el que pertenece, las jugadoras, tendrá opción también de llevarse en la cabria. El año pasado se fueron las dos para la provincia de Almería. Una para en féminas fue para Santa María del Águila, un pueblosito que hay muy cerca del ejido, y en categoría masculina se fue a Vélez Rubio, que está muy cerquita de los, que está más cerca de Murcia, que de Almería capital. Pues ya solamente deciros eso, que empezamos a las tres de la tarde, porque las tres partidas del primer grupo de liguilla, todo va a ser por tiempo, y como a las seis de la tarde, prácticamente ya, seis cuartos de noche, vamos a adelantar el comienzo a las tres de la tarde, precisamente, para tener más horas de sol. Y esperamos que no llueva, yo he visto que no, en fin, pero como el cambio, la borrasca de los vientos, eso, pero en fin, esperamos, y ya el domingo sí, empezamos la convicción de la mañana hasta que se termine, que prácticamente la finalización será a las una de la tarde, y para la entrega de trofeos, pues prácticamente ni cuarto, ni media. Allí estará. Y contamos, pues me imagino que se presentará el señor alcalde, me imagino como otro año, si está en Linares, siempre se ha presentado, y me imagino que también el amigo Joaquín. Por supuesto, contad conmigo que ahí está. Pues si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, en total son 16 equipos masculinos, de tripleta, los hombres son tripletas, vienen tripletas con suplentes, es decir, se permite un suplente por equipo. Y las féminas son dupletas, es decir, son dos mujeres en cada equipo, son 16, pero también las mujeres pueden tener un suplente en la dupleta. Son 64 mujeres y 64 hombres. Es decir, prácticamente cerca de 100 jugadores. El árbitro Manuel Palau, que se desplaza el inaliense, pero vive en Málaga, pero es uno de los fundadores del club, aunque como se fue a vivir allí, cuenta siempre con nosotros y sin problemas para el tema de arbitraje.